Redacción Publimetro, el padre se paró en la vía pública sosteniendo a la pequeña en sus brazos, la cual tenía colgada un letrero en donde era ofrecida para ser comprada. Este hecho se viralizó rápidamente en redes sociales. Una pareja salió a la calle a vender a su hija, como estrategia para obtener dinero y así poder costear el tratamiento del hermano gemelo de la menor, el cual padece leucemia. Según informa el South China Morning Post, el padre se paró en la vía pública sosteniendo a la pequeña en sus brazos, la cual tenía colgada un letrero en donde era ofrecida para ser comprada. Este hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, en donde se compartieron las imágenes de la venta de la niña. Ante esto, el padre identificado como Lian Yuya explicó las razones que lo llevaron a efectuar dicha acción, señalando que en realidad no querían desprenderse de su hija, sino que solamente buscaban llamar la atención. Realmente lamento haberlo hecho, pero nos estábamos quedando sin opciones en ese momento, afirmó. En ese sentido, detalló que su hijo se encuentra en el hospital de la Universidad de Sichuan en Huasi, en donde el tratamiento tiene un valor superior a los 72.000 de dólares, algo así como 50 millones de dólares. Por lo mismo, existían campañas en tres sitios de donaciones a través de la web para obtener recursos, en donde se habían recaudado poco más de 9 millones de dólares. Sin embargo, las plataformas decidieron congelar el dinero tras la polémica causado por el intento de venta de la menor. Eso sí, una de las páginas manifestó su disposición a retomar la campaña, indicando que el dinero sería enviado directamente al hospital para pagar el tratamiento, sin pasar por las manos de los padres. Publimetro Chile, notas relacionadas, PNP recupera cada verde niña que sería sojana en Cerro Azul, video, repartidor, prueba a pedido antes de entregarlo y genera críticas en YouTube, video, poesía para todos por Verónica Klindenberger, publimetro.p.